Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar de la solución. El parámetro P23 puede estar mal ajustado. ¿De qué estamos hablando? Bueno, este parámetro al estar mal ajustado, pues nos va a salir el código E12 en nuestra caldera de Dietrich, modelo VivaDense. El E12 es un fallo conexión, un VMC. Bueno, pues lo que decíamos, ajustar bien los parámetros, que una vez bien ajustado, pues solucionaremos este problema. ¿Vale amigos? Chao.